what is up youtube que mas que onda youtube como amanecen me parezco un poco cansado jaja pero bueno ayer estuve con mi madre haciendo esto como unos leds para la fingerscape los pueden ver los leds este es uno y el de abajo es otro este es en marmol con granito bueno super cool y pues de pronto mas tarde vean un poco el skate y ya saben mis amigos en el skatepark aqui afuera todo grima y pues ya veremos que va a ocurrir hoy y 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 no soy bueno hablando en inglés entonces tal vez practique y si eso es todo gracias por ver suscríbanse en like y nos vemos la próxima